Hoy te voy a platicar lo que pasó hace mucho aquí en los confesionarios en Međugorje. Fue algo, la verdad algo horrible y terminó bien. Total, llega el padre Tony a confesar. En Međugorje los confesionarios son o abiertos o cerrados. Es un cuartito y puedes cerrar la puerta y nadie te ve. Pero hay confesionarios abiertos, son dos sillas y todo el mundo te ve. Cada quien elige dónde quiere confesarse. Hay tantos fieles y tantos sacerdotes que la verdad hay muchos confesionarios abiertos. Y bueno, pues el caso del padre Tony llega, se sienta en un confesionario abierto, que es una silla, una frente a otra, y en eso ve llegar a una señora. Y él, desde que la ve venir, dice, esa señora no se viene a confesar. Y esta señora, como un poco ida, así, en la luna, le dice, ¡Hola, guapo! ¿Qué andas haciendo por aquí? Y el sacerdote, ¿cómo? ¿Se va a confesar, señora? Y ya se le sigue insinuando, se le sigue insinuando, lo empieza a molestar. Y el sacerdote, entre él, decía, Dios mío, ¿qué hago? Si fuera el padre Pío, en este momento la corre. Pero yo no soy el padre Pío. Entonces le decía a la Virgen, Virgen Santa, por favor, ilumíname. ¿Qué hago con esta señora? Mira nada más cómo se está portando. Además, todo mundo lo estaba viendo. Bueno, todo mundo, pero las personas que estaban alrededor, pues lo estaban viendo cómo esta señora se estaba portando de mal. Y en eso él pedía al Espíritu Santo, ¡ay, ilumíname! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en eso suenan las campanas de la aparición. A 20 minutos antes de que comience la Eucaristía, la Virgen se aparece y suenan las campanas. Y en eso suenan las campanas y ella reacciona con el sonido de las campanas. Reacciona y comienza a confesarse. Y poco a poco, al principio una confesión malísima, malísima, malísima. O sea, no sabe ni lo que dice. Muy mal, muy mal. Y poco a poco, poco a poco, el sacerdote ayudándole, se comienza a confesar. Y ya se confiesa. Se puede confesar. Fíjate, fíjate. Esa señora que llegó toda mal, toda atacada, porque tenía un ataque del enemigo, al final hace una súper confesión, súper confesión. Comienza la confesión, bien, a las 5.40 y salen del confesionario a la una de la madrugada. O sea, fue la mejor confesión que pudo haber tenido el Padre Tony. Y la señora llora y llora y llora y ya se confesó perfectamente. Lo que pasa es que no la dejaba confesarse el enemigo. La tenía bloqueada totalmente. Empezaba a decir puras sandeces y puras tonterías. Pero, pues vino al confesionario más grande del mundo. Y ahí pudo confesarse. Fue algo precioso. Sí, porque cuando vienes a Međugorje, ¿Te acuerdas de unos pecados que dices tú? Yo ya se me había olvidado que hice eso. O sea, ni te acuerdas de ese pecado. Y aquí te lo revela el Espíritu Santo. Es algo precioso. Y bueno, el Padre Tony tiene esa confesión como su mejor confesión de que se ordena sacerdote. Algo precioso. Y bueno, pues yo te invito, ¿verdad? A que vengas a Međugorje. Es un lugar de conversión. Verás los resultados. Déjame aquí en los comentarios qué es lo que te detiene para venir a Međugorje.